Oh Elohim, te bendecimos, eterno Adonai, hoy te alabamos por tu poder y majestad, Dios de Israel. Con gran gozo y alegría podemos adorarte, precioso Rey. Qué maravilloso es glorificar tu nombre y saber que eres un Dios misericordioso, amoroso y eterno. Tu amor que transciende todo entendimiento, todo tiempo y espacio. Dios del universo, principio y fin, tú eres el Alfa y el Omega. Oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios nuestro, te pedimos por tu pueblo Israel, por tu pueblo escogido. Señor, te pido que bendigas a esta nación tan hermosa, hecha por tu amor, porque grande eres tú Elohim, grandes son las obras de tus manos. Que con amor eterno has puesto tus ojos sobre esta nación, sobre Jerusalén. Te agradecemos porque eres un Dios fiel, Toda Rabah, santo eres tú. Qué bueno es alabarte y glorificarte. De ti es la soberanía, dueño de todo lo creado, único y verdadero Dios. Dios, tú me Elohim tan hermoso, tú que haces en nuestra vida cosas grandes y hermosas, como no bendecirte. Nosotros te exaltamos y te pedimos por el Shalom en Jerusalén, por el Shalom en tu pueblo, por la niña de tus ojos, por esta tierra hermosa, fructífera, llena de maravillas. Te pido que la sigas bendiciendo y que el amor que viene de ti esté sobre tu pueblo Israel. Oh mi Elohim, oh poderoso de Israel, oh amado Dios, mi Rey precioso, sobre ti está la gloria eterna y la hermosura de tu ser. No hay nadie como tú, tú lo eres todo, tú eres grande, tú eres nuestra fuerza. Mi Adonai, mi Santo de Israel, oh ruego porque tu gloria siempre esté sobre nuestras vidas, demostrándonos tu existencia. Sin ti nosotros no somos nadie, todos los días son nuevas tus maravillas. El saber que tú estás allí para nosotros, para bendecirnos, es gratificante. Mi Adonai, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Shalom, Shalom, oh Dios de Israel.